Las familias de tránsito también cumplen un papel clave en el proceso de adopción. Son las que se encargan de contener a los bebés hasta que puedan ser entregados a sus familias adoptivas. La familia de tránsito se dedica pura y exclusivamente a cuidar estos bebitos y tenerlos como si fueran propios y darles no solo alimento y servicio médico, sino fundamentalmente cariño. Lo que más los engorda, obviamente, es el cariño. Uno los recibe con muy bajo peso y les enseña a querer. Uno se tiene que mentalizar mucho porque la pregunta del millón, como yo digo, siempre te preguntan y no te encariñas, si no te encariñas no estás haciendo bien lo que estás haciendo. Lo que pasa es que uno tiene que tener muy claro para qué es una familia de tránsito. Una familia de tránsito es una familia que tiene la suerte de poder acompañar a una personita durante una etapa de su vida. Tenés que saber y tener muy presente que ese bebé no es tuyo. Hay una mamá, un papá, una familia, una pareja que sin saberlo te confío lo más preciado que tiene la vida en este momento que es un hijo. Si la condición de familia de transición opera como una contención afectiva, emocional, brindándole seguridades y garantías, pero al mismo tiempo proporcionándole el camino adecuado para un procedimiento futuro de adopción, cumple muy bien su función. Pero si esta familia no está suficientemente orientada y desvirtúa esta función y establece un vínculo sobre el cual seguramente la continuidad se va a corresponder con la experiencia vivida y va a requerir de un procedimiento de adopción para poder legalizarla, esta relación es distorsiva del funcionamiento de las familias de tránsito y creemos por lo tanto que ya no es un problema de la familia, sino de las orientaciones equivocadas que se le ha brindado al momento de asumir esta tarea. En relación a las familias de tránsito, yo diría que es necesario que un chico esté durante un cierto tiempo en algún lugar mientras está resolviendo su situación para pasar a estar en estado de adoptabilidad. El problema con el que nos encontramos es que muchas veces están demasiado tiempo, demasiado tiempo, y por más que las familias de los hogares de tránsito, que suelen tener hijos, que es una condición que se establece para evitar que después quieran adoptar ese niño que como dice la palabra está en tránsito, va a ser adoptado por una familia, por otra familia que no es la de tránsito. Esto se hace difícil porque se eternizan muchas veces los chicos en los institutos y están mucho tiempo en las familias de tránsito y eso complica. Es una de las condiciones que tienen nuestras asociaciones, no podés estar anotado en una lista de espera, porque si no la gente cree que haciendo lo nuestro puede saltear etapas. No podés estar anotado ni acá ni en Jujuy, o sea, en ninguna lista de adopción para hacer este tránsito. Uno no tiene que apropiarse de ese bebé, uno tiene que dar gracias a Dios de poder compartir un periodo de su vida, que es el más lindo. A mí me encantaría que los jueces se apuraran y estos bebés salieran cuanto antes. Pero bueno, cuando los tenés un poquito más de tiempo es cuando te devuelven la sonrisa, cuando vos empezás con esa interacción que al principio es prácticamente imperceptible. La que más lo percibe obviamente es la que juega el rol de la mamá. Un tema también que a nosotros nos tranquilizó mucho fue saber que él y en general, en varios casos, había sido cuidado por una familia, que son familias de tránsito, que se llaman, que da tenerlo bien a nivel de salud, de alimentación, de estimulación, de amor, de esto, digamos, es algo que uno a ojos vistas, como lo preferís mil veces a que estén a ojos vistas institucionalizados, donde es más impersonal por ahí un poco la mamá siendo bebé. Cuando los entrego yo preparo dos bolsos. En uno está lo mínimo indispensable, la leche, la mamadera y los pañales. Yo les doy todo eso como para que durante cuatro días los papás piensen nada más que en el bebé. No tengo que ir a comprar leche, no se tenga que mover. Y después preparo otro bolso. ¿Dónde está? Su colonia, su ropita. Lo que le han regalado, la beba que tengo en estos momentos, irá con la manta Fer, porque bueno, Fer le regaló una manta. La beba anterior, obviamente no doy nombres por una cuestión de privacidad, pero la beba anterior se fue con su elefante conejo. Nunca sabíamos si era un elefante o un conejo, porque tenía trompa de elefante. Todo lo que es de los bebés se va con los bebés. Si es que los padres nos permiten. Mientras pueda, creo que lo voy a seguir haciendo. Condiciones no puse ninguna. Yo tomo bebés abandonados, prematuros, tengan o no enfermedades. Eso también es importante. Y también acepté el desafío, que te lo preguntan, ¿qué pasa si vienen mellizos? Veremos. El lado positivo que tiene es que en 15 años no voy a transitar una adolescencia, ¿me entendés? Los tenés en el tiempo que es bebito, los querés mucho, los malcriás mucho. Y el que lo va a guiar y lo va a tener que educar va a ser el papá y la mamá. Hoy está vigente el registro único de adoptantes, el cual cada vez más provincias están adhiriendo, ya que aseguran que es fundamental para evitar irregularidades. El hecho de que un juez pueda consultar esa base de datos garantiza, en principio, que las personas que estén inscritas estén evaluadas, que la red sea nacional también garantiza aunar criterios de evaluación, por supuesto siempre respetando las particularidades de cada región, garantiza que no haya, digamos, un circuito paralelo, también tratamos de evitar, muchas veces suceden arreglos entre partes, digamos, con personas que tal vez no están evaluadas, cuando se decreta el estado de adoptabilidad, digamos, que lo hace un juez, hubo intervención del estado, y antes de llegar a ese estado de adoptabilidad, se han agotado todas las instancias de revinculación familiar con la familia de origen, que es lo que se trata de priorizar. Muchas familias, en el deseo de acelerar los mecanismos de la adopción, distribuyen sus carpetas en distintas jurisdicciones. Esto muchas veces puede constituir un factor de aceleración, pero no es un camino que responda a la legislación vigente. La ley del registro único de adoptantes está vigente ya hace unos cuantos años, sin embargo, todas las provincias argentinas no han adherido a ella. Por lo tanto, uno de los obstáculos, efectivamente, para mejorar la celeridad y la calidad del procedimiento jurídico de la adopción, es lograr el funcionamiento pleno del registro único de adoptantes. En este punto, creo que tenemos una tarea pendiente, como una materia pendiente, para muchas de las provincias que no han aún adherido a este sistema y que sí, en su funcionamiento, constituiría un factor decisivo. En el último año se logró la adhesión de muchas provincias, porque la ley, en realidad, no obliga a las provincias a adherirse, sino que las invita. Entonces, digamos, para que esta invitación sea aceptada por todas las provincias, se está haciendo un trabajo bastante arduo. Durante mucho tiempo eran cinco las provincias adheridas y en este momento son dos. Tratamos también de evitar esas situaciones de desarraigo, de que un chiquito va desde un extremo del país al otro. Pero, digamos, por eso es que todas las provincias que están adheridas, en principio, el juez, cuando busca en esos listados, busca dentro de los postulantes que son residentes de esa provincia. Si no encuentran esa provincia, tendría que buscar en la más aledaña, y si no, así, digamos, alejándose cada vez más, ¿no? Pero por eso pensamos que es un circuito, digamos, que sería como muy importante que todas las provincias estén adheridas, porque, digamos, pone especial cuidado, hincapié en los derechos de los chicos, ¿no? Y evita situaciones que a veces son irregulares. En caso de encontrar un bebé abandonado en la vía pública, usted debe comunicarlo inmediatamente al teléfono de emergencias, policiales, médicas y públicas correspondientes a su zona. Es un deber indelegable del Estado garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Uno de estos es el derecho a tener una familia. Llegamos al final del programa del día de hoy. Acordate que podés volver a ver el programa ingresando a nuestra página web www.enestatv.com.ar También podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a producción arroba enestatv.com.ar o agregando Nación Sonámbula en tu Facebook. Gracias por tu compañía. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días en una nueva emisión de Nación Sonámbula. Nación Sonámbula en tu Facebook.